Principales lóbulos del libro viajero y la bolsa viajera. Los estudiantes sienten mayor deseo por explicar y expender sus apreciaciones. Los estudiantes disfrutan lo que leen y cumplen disciplinadamente los turnos de lectura. Se ha despertado la conocida por leer otros cuentos bajo el mismo sistema. Los estudiantes investigan, producen y hacen uso de sus habilidades para producir textos. Los estudiantes identifican la información de un texto en los organizadores gráficos. Se ha integrado la familia en el estudio de libros.